Digamos que teniendo claro lo de las metas y lo del manejo farmacológico, podemos hablar de dos cosas que creo que son bastante importantes en el tema de la hipertensión. En primer lugar, hablar de hipertensión arterial resistente y en segundo lugar hablar de hipertensión arterial secundaria. Hipertensión arterial resistente, digamos que se puede dividir en aparente, pseudo resistencia, verdadera e hipertensión arterial refractaria. En sí, pregunta clásica de revista es ¿qué es hipertensión arterial resistente? Y es que un paciente no está controlado cuando tiene tres antihipertensivos, a dosis tope o máxima tolerada, de los cuales uno es un diurético tiazídico idealmente, pero pues la definición dice un diurético. O que el paciente está controlado con cuatro antihipertensivos, de los cuales uno es un diurético. ¿Qué es el problema? Digamos, ustedes tienen un paciente que le acaban de montar la triple terapia, o sea, le pusieron el tercer medicamento hace tres meses, llegó a su consulta, sigue por fuera de metas. En ese momento yo no puedo decir que sea una hipertensión arterial resistente. Tengo que confirmar si lo es o no lo es. Y para eso le voy a hacer un monitoreo ambulatorio de la presión arterial y eso me va a confirmar si de verdad está fuera de metas o no lo está. Si sí lo está, era verdadera. Si no lo está, era pseudo. ¿Listo? La hipertensión arterial refractaria es alguna definición que existe en algunos artículos, realmente no está tan validada, ni tampoco se utiliza así mucho, pero básicamente son cinco medicamentos para control de tensión arterial, de los cuales uno sea un diurético tiazídico y otro sea un ahorrador de potasio, o sea, la esperinolactona. ¿Qué es importante con la hipertensión arterial resistente? Tiene una prevalencia de 8,9%. Hay muchos factores que van a influir en que un paciente esté mal controlado a pesar de tres antihipertensivos y son factores que hay que tener en cuenta para el manejo de la hipertensión arterial resistente. Uno, que el paciente no sea adherente, o sea, que el paciente verdaderamente no se esté tomando bien sus medicamentos. Dos, que el paciente sea obeso o en general que no sea juicioso con el estilo de vida. Y otro es que el paciente tenga otros medicamentos o otros factores que le le den la presión arterial, como podría ser el consumo indiscriminado de AINES. Entonces, siempre descartar que no sea hipertensión arterial secundaria, que es lo que vamos a hablar ahorita en el secundarismo. Y digamos que en general el manejo del paciente con hipertensión arterial resistente va a ser poner espironolactona. Hay un estudio que comparó espironolactona versus antagonistas alfa 1, agonistas alfa 2, y la espironolactona es la mejor para volver a metas o lograr metas cuando un paciente tiene hipertensión arterial resistente. Pero siempre y cuando no se suba la dosis de 50 mg día, porque ahí empiezan a ocurrir todos los eventos adversos de la inhibición de los receptores mineralocorticoides, sobre todo en términos de acción frente a andrógenos débiles. Entonces, primera línea va a ser espironolactona. Si con espironolactona no nos funciona o no tolera espironolactona, pasamos a segunda línea que va a ser cualquiera de los demás. Alfa 1, alfa 2, vasodilatadores directos, el que usted quiera. Existen medidas experimentales en los pacientes que definitivamente yo ya tengo con 5 o 6 antihipertensivos y no logro nada, que son más que todo medidas quirúrgicas. Para esto la primera y la primera que existió fue la de enervación renal. El primer estudio de enervación renal fue un HIIT y dijeron esta es la solución a nuestros problemas. Cogemos y le hacemos básicamente como una simpatectomía renal al paciente, o sea, dejamos de que haya de haber inervación simpática a nivel del riñón y eso va a generar que no haya activación del eje, va a generar que no haya vasoconstricción, etc. Y el paciente va a estar perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Los estudios posteriores al primero no les fue bien, da igual. Muchos hacen la hipotensión, digamos por así decirlo, y vuelven a recaer en la hipertensión arterial resistente. Entonces no tiene mucha evidencia la verdad su uso. Hay otros dos que son más recientes y que tienen estudios prometedores, todavía no concluyentes, pero sí prometedores. El primero es el dispositivo de estimulación varorreceptora, que es literal meterle un balón, por así decirlo, en el glomus carotidio, y que eso se esté inflando para generar un aumento en la secreción parasimpática, o en la actividad parasimpática, perdón, con la secreción de acetilcolina, y que eso lleve a hipotensión. Y el otro es el shunt arteriovinoso ilíaco, que es literalmente hacer un shunt entre la arteria y la vena ilíaca, para disminuir la resistencia vascular periférica, y que con eso, consecuentemente, haya una disminución de la presión arterial. Algo que dicen las guías, en general, es que uno, teniendo en cuenta lo que es el ALHAT y todo eso, debería cambiar la hidroclorotiazida por clortalidona. En cuanto a hipertensión arterial de bata blanca, ¿qué debemos hacer o qué se puede hacer? Digamos que lo que dice la guía europea es que los pacientes que tengan un riesgo cardiovascular elevado, sí se beneficiarían de hacer manejo, o en los pacientes que tengan evidencia de daño de órgano viana asintomático. En cuanto a la hipertensión enmascarada, el punto básicamente es sospecharla, si la sospecha, confirmela con el mapa, y si un paciente está con hipertensión arterial enmascarada, pues hay que hacerle ajuste de dosis. O sea, el man en su casa está hipertensivo todo el tiempo, hay que hacerle ajuste de la posología, sea una titulación, o sea, ponerle un segundo atipertensivo, o así sucesivamente. Seguimiento de los pacientes, realmente no hay mucha evidencia de cada cuánto se deberían hacer, esto es la única evidencia que encontré, por así decirlo, por lo menos acá en Colombia, que es la guía de la resolución 4.12, que eso es viejísimo, pero el punto es, y lo que uno ve en la práctica, es esos exámenes que hablamos, que se le tomaron al paciente cuando entró, para ver comorbilidades, daño de órgano viana y demás, hágalos anualmente, un fondo de ojo al año, una relación de creatina-albumina al año, un parcial de orina al año, una función renal al año, una glicemia al año, TDSH al año, y así sucesivamente, para estar controlando, pues bien, a los pacientes hipertensos. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que sería la hipertensión arterial secundaria. Lo primero que hay que saber con hipertensión arterial secundaria es que, pues, como su nombre lo dice, es cuando una enfermedad de base lleva a que el paciente sea hipertenso, o sea, yo tengo algo que me está explicando la hipertensión, a diferencia de lo que ocurre en la hipertensión arterial primaria o esencial, como le llamaban anteriormente, en donde yo no sé qué es lo que está pasando. En la hipertensión arterial secundaria yo sí sé cuál es la causa y puedo hacer un manejo dirigido a la causa. La pregunta es, ¿cuándo la voy a sospechar? Me llega un paciente hipertenso y yo en quien digo, bueno, este puede ser secundarismo, este no es secundarismo. La voy a sospechar en el paciente que tenga hipertensión inducida por drogas o que sea resistente, o sea, hipertensión arterial resistente es indicación de estudio de secundarismo. Un paciente que debute de forma abrupta, es decir, el paciente que debuta con crisis hipertensiva, se estudia secundarismo. El paciente que tenga hipertensión, digamos, en edades extremas, que puede ser edad menor a 30 años o edad mayor a 65 años que empieza a ser hipertenso, eso no es normal. Que tenga, vamos a un paciente que venía perfecto, súper controlado y la nada se despelotó y el paciente está elevadísima la presión arterial, ese no se utilizaría. Que tenga un daño de órgano y danas desproporcionado para el tiempo y para el estadio de hipertensión que tiene mi paciente, que tenga hipertensión arterial maligna, que eso tiene que ver con el fondo de ojo y el papiledema, o alteraciones para clínicas sugestivas como sería la hipocalemia. Aquí hay uno muy importante que falta en esta tabla de la baja, que quizá para mí sería el más vital, y es el paciente con presentación clínica sugestiva. Es decir, nosotros dijimos que al paciente hipertenso le íbamos a hacer un examen físico juicioso, etc. y demás. Si tiene un soplo abdominal que se lateraliza, pues hay que buscarle estenosis de la arteria renal. Si tiene fascias de cushing o algo por el estilo, pues hay que buscarle su cushing. Si tiene fascias de hipertiroideo o de hipotiroideo, pues hay que buscarle eso. Si la esposa me dice el paciente que ronca, que es gordo, que le ve apneas, etc., pues hay que buscarle el SAOS. ¿Listo? Entonces la presentación clínica va a ser muy importante y el ejercicio clínico de un adecuado examen físico y una adecuada anamnesis va a ser vital en determinar si un paciente puede o no tener secundarismo. Y esta puede ser la diferencia entre resolver la hipertensión de forma definitiva y tenerlo tomando a ti hipertensivos toda su vida. En cuanto a las causas más comunes de hipertensión arterial secundaria, tenemos enfermedad de parenquima renal, enfermedad renovascular e hiperaldosteronismo primario. Hay otras que ya vamos a mencionar. La prevalencia, muy importante saber que el hiperaldosteronismo primario cada vez es más prevalente. En las últimas series puede ser incluso la causa más común de hipertensión arterial secundaria y por eso ustedes ven que la baja dice que si tiene hipocalemia paraclínica, pues hay que buscarle el hiperaldosteronismo, perdón. Hiperaldosteronismo, que siempre dije hipoaldosteronismo. En cuanto a enfermedad de parenquima renal, pues lo vamos a sospechar en el paciente que tenga un neuroanálisis patológico, que tenga deterioro de la función renal, etc. Y digamos que lo que yo haría sería un ultrasonido para con eso ver si hay o no alteración. En enfermedad renovascular, clínicamente lo puedo ver con el soplo abdominal que mencionábamos y en el estudio que voy a buscar, pues va a ser un Doppler como tal de las arterias renales para ver si hay o no la estenosis. En el hiperaldosteronismo primario, pues lo que voy a buscar es la hipocalemia y alteraciones secundarias a la hipocalemia, como lo podría ser una alcalosis metabólica, arritmias, etc. Y lo voy a buscar con el índice de aldosterona renina. Otras causas comunes, el SAOS y la inducida por drogas. El SAOS 25 a 50%, pues va a ser un paciente obeso, digamos que entra todo lo del stop bank, del paciente que, digamos, tiene un aumento del perímetro del cuello, del paciente que es roncópata, del paciente que es hipertenso, como siempre lo dice, es obeso y así sucesivamente. Para eso, digamos que voy a utilizar el cuestionario como sería el Epworth, y el Epworth si me da su gestivo, pues le hago la polisomnografía. Y la otra, la inducida por drogas o por alcohol, que eso sí ya más que todo sería con el paciente, con la historia clínica y una adecuada anamnesis. Otras más raras, tenemos el feocromocitoma, que suele tener la triada de flushing facial, cefalea y palpitaciones o hipertensión en general. Son crisis hipertensivas exageradas, que son así episodicas cuando se hace la secreción de catecolaminas por parte del tumor, porque recuerden que el feocromocitoma es un tumor catecolaminérgico de la, digamos, de la médula de la glándula suprarrenal, o un paraganglioma es un tumor catecolaminérgico extraadrenal. Síndrome de Cushing, pues digamos, todo lo que tenga que ver con consumo de corticoides, que el paciente tenga fascias, que tenga las estrías violáceas, etc., pues se lo confirmo con el test de supresión de hexametasona, o con, digamos, el cortisol salival o cosas por el estilo. Hipotiroidismo, pues el paciente depresivo, con sobrepeso, que digamos, tiene estreñimiento y así sucesivamente. La TSH me daría como el diagnóstico ahí, tanto en hipo como en hipertiroidismo, que se toma de rutina en todos los pacientes. Coartación abórtica, hiperparaprimario, hiperplasia adrenal congénita, exceso de mineralocorticoides, acromegalia, todas esas serían causas a tener en cuenta del paciente con hipertensión arterial secundaria.